Sete la chile, papá Una chica especial, quiero quejar porque salgo muy grande Y le beso en la bombeta, y le beso en la mejilla Y le tomo su manito, que rico, que rico, que maravilla Y le besé la boquita, y le besé la mejilla Y le tomo su manito, que rico, que rico, que maravilla Y le tomo su manito, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico Y le besé la boquita, y le besé la mejilla Y le tomo su manito, que rico, que rico, que maravilla Y le besé la boquita, y le besé la mejilla Vámonos al malico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico Y le besé la boquita, y le besé la mejilla Y le tomo su maldito, que rico, que rico, que maravilla Y le beso en la bolita, y le beso en la mezquilla Y le tomo su maldito, que rico, que rico, que maravilla Y le tomo su maldito Y le tomo su maldito, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico Y le tomo su maldito, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico Y le tomo su maldito, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico Y le tomo su maldito, que rico, 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 que rico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ponle el anillo a la máquina, póntale grasa y caliéntalo Sácalo, límpialo y mételo A mi máquina te pongo un tonillito pesadito pa' pedirle por el chico que te va a gustar En el cárcico vestido que buscara el tonillito pa' que te mata tu huequito pa' que me dañe ¡Sácalo! ¡Sácalo! En mi maquinita ¡Mételo! ¡Ay, qué en el menor! Sácalo Para que te guste ¡Mételo! Te invito a rumbear ¡Ay, ay, ay! Sácalo el batería ¡Sácalo! ¡Ayú! 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 ¡Mételo! 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 Y ahora sí paso, y ahora sí paso por tu lado, no me vas a conocer Y esta niña no te quiere, te enseña que es Y ahora sí paso, y ahora sí paso por tu lado, no me vas a conocer Y esta vez ya no te acuerdas Y te enseña que es No te quiero, no te quiero, no te quiero ver ¡Gracias!